Pasaste ayer como brisa fugaz y me pierdes con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor Rosario Toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumor viajero Te quise hablar a decir te quiero Rosario Rosario Eres el ramo de luna Que pasa queriendo florecer Rosario Provoca Y mi vida besar Tu boca Un clásico de la música venezolana Te vi pasar como rumor viajero Te quise hablar para decir te quiero Rosario 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 Eres ramo de luna Que pasa queriendo florecer Rosario Provoca Y mi vida besar Tu boca No Tu boca No 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 Gracias por ver el video.